Gracias por continuar en nuestra sintonía y establecemos comunicación a esta hora con el periodista Javier Menjíbar, quien ha dado cobertura al debate desarrollado con los aspirantes a la vice magistratura o vicepresidencia del país. Buenas noches, Javier, adelante. Buenas noches, Daniel. En efecto, hace unos minutos ha concluido este debate en el que han participado tres de los cuatro candidatos a la vicepresidencia de la República. El único ausente ha sido el aspirante de Gana, Félix Ulloa. Los temas que han abordado, seguridad, política exterior, economía, educación, es parte de las temáticas. Escuchemos. A mí me parece que estos son espacios que nos permiten interactuar con la población salvadoreña sobre las propuestas que tenemos y que hemos construido en el caso de Hugo y mío a lo largo de este camino que hemos iniciado como candidatos. Ustedes conocen que nuestro programa de gobierno ha sido construido con la población salvadoreña. Hicimos una amplia convocatoria para construir cada uno de los compromisos que tenemos plasmados en ese documento que lanzamos públicamente hace unos meses. Candidata, ¿para qué fecha tienen programado ustedes presentar su plan de gobierno? Nosotros ya presentamos las propuestas y el plan de gobierno va a ser prácticamente un resumen de todas esas propuestas programáticas que de hecho ustedes las pueden encontrar ya en carloscallejapresidente.com ¿Para qué fecha? En la siguiente semana, posiblemente el 15, nosotros vamos a estar presentando el consolidado de todas las propuestas programáticas las cuales las hemos construido en cercanía con la población. Los verdaderos demócratas tenemos que aprovecharlos para dar a conocer nuestras propuestas y que la gente pueda tomar una decisión. Ante la ausencia del aspirante de Gana, también los organizadores se pronunciaron en vista de que estos espacios que se abren para fortalecer la democracia, pues busca que los aspirantes a la primera magistratura del país tengan un contacto directo con la ciudadanía y expliquen cómo van a realizar las diferentes propuestas que plantean para conducir las riendas del país. Mire, esto sucede en todos los países. Aquellos partidos que van liderando las encuestas consideran que no necesitan asistir a ningún debate para ganar las elecciones. En otros países se ha demostrado que eso no siempre es así. Sí, será la población la que pueda tomar una idea de cuál va a ser el resultado para este candidato que no asiste. O sea, que yo pienso que va a ser negativa. Yo lamento mucho que no me vengan a explicar las cosas a la población. Yo lamento mucho que a la democracia no le ayuda mucho cuando no nos informan de lo que van a hacer ni lo que propone. Así que yo no puedo hacer otra cosa más que lamentar que no se haga el debate con los cuatro candidatos a vicepresidentes y los cuatro candidatos a presidente. Solo lo lamento, mucho, muchísimo, en nombre de la democracia. Con esta información, Daniel, regreso a los estudios invitando a nuestros amigos televidentes para que estén pendientes el día de mañana en nuestra emisión del mediodía que estaremos ampliando los detalles de este debate que se ha realizado en el que han participado tres de los cuatro candidatos a la vicepresidencia de la República. Buenas noches, Daniel, amigos televidentes.